Son al menos 375 las defunciones reportadas tras el paso del tifón RAI en Filipinas, catalogado como el más fuerte de este año. El presidente Rodrigo Duterte dijo que buscan fondos para atender la devastación, pues las arcas están casi vacías por la tensión de la pandemia de coronavirus. En el continente americano, Anthony Fauci, principal epidemiólogo del gobierno de los Estados Unidos, informó que vienen semanas o meses difíciles a causa del incremento de casos. En el programa Meet the Press, Fauci dijo que el problema real es que hay muchas personas elegibles para vacunarse y que no lo han hecho. Y nos pasamos a información nacional. 23 personas lesionadas por el desplome de un puente colgante en la comunidad de Temaxcaltepec, en Oaxaca. 11 son menores de edad. De acuerdo con un testigo, Iván, en procesión a una posada. Tras la liberación de los seis jóvenes detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad en Jalapa, el senador por Morena, Ricardo Monreal, exhortó al Congreso de Veracruz a derogar este tipo de delito por considerarlo como una violación flagrante de los derechos humanos y así liberar también a quienes se encuentran detenidos por esta causa penal.